El esfuerzo salarial que los inquilinos realizan para hacer frente al pago de una vivienda compartida es cada vez mayor. De hecho, este porcentaje indica que alquilar una habitación en una vivienda compartida es la única fórmula por la que pueden acceder al alquiler cumpliendo con lo recomendado por los organismos oficiales que ponen el límite en el 30% del salario. Sin embargo, el incremento del porcentaje destinado es significativo en casi todas las comunidades, lo que parece indicar que pronto alquilar una habitación dejará de ser una opción viable para los ciudadanos. Es relevante recordar que el salario dedicado a alquilar una vivienda entera es del 43% y que ya ha dejado de ser asequible hace al menos siete años.